Universidad Santo Tomás Hola que tal amigos de Zoom, canal universitario nacional Una vez más les damos la bienvenida a este El espacio institucional de la Universidad Santo Tomás Seccional Tuján, como ustedes ya saben Nuestro programa se denomina Santo Tomás Y hoy les mostraremos algunas de las actividades Con las que las facultades de nuestra seccional Terminan las labores académicas En esta oportunidad la Facultad de Ingeniería de Sistemas Nos muestra sus proyectos de investigación Veamos el resumen que les tenemos para el día de hoy Gracias por permitirnos educar Crear, trabajar Y alcanzar sueños Gracias por dejarnos generar empleo Por retarnos a investigar y a progresar Gracias por compartir una sonrisa Una enseñanza Y un camino a la verdad Gracias por ser nuestra universidad Universidad Santo Tomás Seccional Tuján 15 años de experiencia y calidad A lo largo de este año Nuestra universidad va a venir organizando Una actividad denominada Puertas Abiertas En donde se busca dar una orientación vocacional A los estudiantes de grado 11 De los diferentes colegios de nuestro departamento En esta oportunidad contamos con la presencia Del Colegio del Rosario de la ciudad de Tunja Y veamos que impresiones se llevaron ellos De nuestra universidad Pues me parece excelente Por lo que tiene Buenos egresados Y por lo que trabaja Tanto social, cultural Y tiene algo de Dios En primer lugar es interesante Empezar por los grados décimos Quienes son los que van a tener Un proyecto de vida organizado Para el siguiente año Donde deben tomar una decisión acertada Acerca de las carreras De su interés Para seguir en el proyecto de vida Que ellos van a organizar Es muy interesante Y a la vez Es expectativo Puesto que Tenemos O sea Nos van enseñando a la vez Lo que necesitamos para nuestra vida Las carreras importantes Y lo que nos apasiona a nosotros Administración de empresas No sé porque O sea Es una en la que uno puede ayudar a la sociedad Y a la vez Ir girando Y ayudar a las demás personas Pues es chévere Por lo que Podríamos estar acá Y desarrollar otras cosas De manera que La Universidad de Santo Tomás Se destaca Por Tener estas Actividades Que son de gran importancia Para nuestros estudiantes Y para la comunidad en general La Universidad Goza de unas excelentes instalaciones Su parte arquitectónica Es Maravillosa Y pienso que los estudiantes Se van a sentir En un ambiente Escolar Muy familiar Y muy cristiano Católico Que llevarán En su corazón En su vida Para proyectarse Como personas Que generen Cambios en la sociedad Pues los decanos De la universidad Desempeñan bien su cargo Y pues los profesores Son excelentes Ya que tienen Artísimos Estudios Muy buenos O sea Tienen una arquitectura Excelente La Universidad Santo Tomás Es seccional Tunja Y pues a nivel nacional Tiene un renombre Importante Ha tenido Grandes Metas Me llama la atención De que los egresados Son excelentes Y los profesores En este momento Se está proyectando La universidad A los procesos De certificación Que son importantes Y que están En la vanguardia De la Del mundo Y de lo Globalizante Que pide En este momento Nuestra sociedad Sentirse bien Depende de ti Yo nací a Tomás Yo practico Olé y bol Yo no voy Para mí Practica un deporte Orgullosamente Tomasino La ola invernal Que azota nuestro país Lastimosamente También tocó El departamento De Boyacá Por eso La oficina De pastoral Universitaria Adscrita al departamento De bienestar Universitario De nuestra seccional Realiza una actividad Con el fin De dar regalos En esta navidad A los damnificados Por el invierno Pero dejemos Que sean ellos Quienes nos cuenten Con más detalle En qué consiste Esta actividad Nuestro país Está pasando Por una dificultad La naturaleza Se vuelve Incremente El agua Empieza A llenar Los ríos Se salen Las dificultades En todos nuestros pueblos Se empiezan A acrecentar Este diciembre Al parecer Estamos Con igualdad De condiciones Al igual que El año pasado Pues estamos Haciendo una campaña Para que todas las personas De buen corazón Empiecen a vincularse Para ayudar A aquellas personas Necesitadas Especialmente A las personas Que han perdido Todo A causa del invierno Los niños Los cuales En diciembre Pues necesitan Muchas Cosas De primera necesidad Pero sobre todo Para un niño En navidad Los juguetes Entonces vamos a conjugar Dos tipos de ayudas Para este tiempo Primero Para los niños Juguetes Y para las familias En general Mercados Esto se va a recoger En el centro Pastoral Universitario Los que quieran Vincularse De una manera Activa Estamos recibiendo Juguetes Y mercados Aquí al lado Del pesebre Tenemos unas cajas Precisamente Dispuestas Para este fin Pero como cristianos Que somos Tenemos que unirnos En oración Y en este tiempo De navidad En la tradición Colombiana Siempre Acostumbramos A rezar La novena A propósito Del nacimiento De Jesucristo Una de las peticiones Es precisamente Que el Señor Mueva los corazones De cada una De las familias Tomasinas En este caso Y los que se quieran Vincular de una u otra manera Para ayudar En oración Pero también En acción A estas personas Tan necesitadas Por nuestra Ola invernal En nuestro país Vamos a una breve pausa Y ya regresamos Con más De nuestra vida académica Profesional Ingeniería electrónica Ingeniería mecánica Ingeniería civil Ingeniería de sistemas Universidad Santo Tomás Seccional TUM Experiencia Y calidad Como les contamos Al inicio De nuestro programa Las diferentes facultades De nuestra seccional Terminan el semestre académico De diferentes maneras Hoy en nuestro programa Les queremos mostrar Como los compañeros De la facultad De ingeniería de sistemas Socializaron y presentaron Sus proyectos de investigación Y proyección social Veamos El día de hoy Estamos desarrollando Una actividad Que ya se ha Institucionalizado Dentro de la facultad Y es Una jornada En la que Los estudiantes De los diferentes semestres Del programa De ingeniería de sistemas De la Universidad Santo Tomás Presentan Sus proyectos Finales de asignatura Ante toda la comunidad De la facultad En esta oportunidad Vengo a compartirles Un proyecto De proyección social Muy específico En el se quiso ayudar A una emisora Llamada Cristal Estéreo Su fundador Alfonso Cruz Atendió a nosotros Pues a Que le diéramos Un poco de ayuda En la parte De implementar Una página web Para su emisora Bueno Desarrollamos En primer semestre Para la carrera Introducción En la ingeniería Desarrollamos Un portal web Para la central De abasto Estufo Y que pues Me parece Súper interesante Manejamos una herramienta Que fue Joomla Con base de datos MySQL Y lenguas de programación PHP A partir de Este año Nosotros incluimos Realidad virtual Dentro de las selectivas Básicas de ingeniería De sistemas Y con esta propuesta Surgió Como la Iniciativa De empezar a trabajar Proyectos Que tuvieran que ver Con Con Realidad virtual Con videojuegos Y Y es así como Nació el semillero De investigación Bien He estado involucrado Con el departamento De ciencias De la investigación Dentro de la misma universidad Desarrollando Un componente En Joomla Que nos permite Pues ver Todas las hojas De vida De los investigadores Tanto así como Un perfil Áreas de interés Incluso Campos que Le interesan Que son relevantes Para la investigación Como publicaciones Asociaciones El objetivo primordial Es que Los mismos estudiantes Tanto de primeros Semestres Como ya los que Están terminando Su carrera Tengan la oportunidad De conocer Y dar a conocer El trabajo Que ellos hacen Durante el semestre Yo me siento Muy cómodo En la parte Del desarrollo La universidad Me apoya mucho En los proyectos Que ejecuto Que tienen que ver Con los lenguajes De programación Que quiera Mi proyecto Básicamente Al ser un Proyecto De Doble titulación Tiene que combinar Herramientas De realidad virtual Es uno de los temas Que se está trabajando Fuertemente Desde la facultad Algo de comunicaciones Y robótica Por parte De ingeniería electrónica Si por supuesto Al contrario Como que las han superado Pues los ingenieros Tienen un carisma Muy grande Para enseñar Y sobre todo Los estudiantes Cuando uno le pone ganas Pues yo creo Que todo se puede lograr Se presta Para que Estudiantes Que están en diferentes Mestres De pronto se relacionen Reconozcan Que tienen Intereses comunes Que se pueda establecer A partir de ahí Trabajos interesantes En los que Pueden participar Estudiantes Que están en diferentes Semestres De la misma manera La facultad De ingeniería De sistemas Nos presenta Otro avance En materia tecnológica Veamos que nos tienen Hoy en su sección Habitual Santoto Bites Hola amigos De Santoto Bites En el programa de hoy Hablaremos acerca Del desarrollo De las aplicaciones Móviles Con sistema operativo Android Veamos Es una aplicación Móvil Para dispositivos Con sistema operativo Android Es una mini agenda telefónica Permite ingresar Un número telefónico Y un nombre De contacto Puede llamar Puede cerrar La aplicación Y puede eliminar Por completo La base de datos Es una aplicación Muy fácil De desarrollar Se desarrolla A través de Eclipse A través de este Las personas Pueden almacenar Sus contactos Y cuando necesiten Realizar una llamada Pueden realizarla A través de la agenda No solo con sistema operativo Android Se desarrolló Básicamente Para Android Gustatweets Es un cliente De Twitter Desarrollado Precisamente Con la herramienta App Inventor Es un cliente Que permite Enviar un tweet Y ver La cronología Del usuario Y fue desarrollado 100% Desde un navegador web Otra forma Que existe Para desarrollar Aplicaciones En Android Es mediante Una herramienta Llamada App Inventor Esta herramienta Desarrollada Por Google Trabaja Desde el navegador Web Y permite Hacer aplicaciones Usando programación En bloques Gustatweets Es una aplicación Liviana Sencilla E intuitiva Con una interfaz Limpia Que permite Acceder a las funciones Más básicas De Twitter Mediante una sola Pantalla No tiene opciones Complicadas Para usuarios Que no necesitan Usar todas las Opciones Que ofrece Twitter Y al estar Todo en una sola Pantalla Hace que su Funcionamiento Sea muy sencillo La programación Por bloques Permite desarrollar Una aplicación De forma gráfica Interactiva Simplemente Conociendo La lógica De la aplicación Es posible Crear aplicaciones Muy básicas Para teléfonos Android Gustatweets Es una aplicación Desarrollada Para teléfonos Inteligentes Android Que permite Conectarnos A nuestra cuenta De Twitter Para enviar Tweets Y ver nuestra Cronología Hasta aquí SantoTobites Recuerden que Hoy vimos Herramientas Para el desarrollo De aplicaciones Móviles Con sistema Operativo Android Nos vemos En una próxima Oportunidad Y recuerden que si usted desea formarse como profesional tomasino, nuestra universidad ya tiene abiertas las inscripciones para el primer semestre del año 2012, en los ocho programas de pregrado ofrecidos por nuestra seccional, dentro de los que encontramos la arquitectura, el derecho, la administración de empresas, la contaduría pública, la ingeniería civil, la ingeniería mecánica, la ingeniería electrónica y la ingeniería de sistemas. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos. Con gran éxito culminó el curso de mecánica organizado por ASO Partes, el SENA y nuestra universidad, la Universidad Santo Tomás, seccional TUMBA, que se denominó actualización técnica. Nosotros los dejamos con algunos aparte de lo que fue este importante evento en nuestra universidad. Bueno, el objetivo de este curso realmente es mejorarle al, sobre todo al gremio automotriz, en términos de mejorando pues en las revisiones técnicos mecánicas o técnicas que se le hacen a los vehículos para lograr unos diagnósticos realmente buenos, aceptables. Ah no, este curso me ha parecido excelentísimo porque a uno le, como le digo, aclara unos conocimientos y dudas en el funcionamiento del vehículo, como son, como funciona un sensor, como una pera, como es un actuador. Muy interesante saber de dónde provienen las fallas en un carro, por qué puede ser. No siempre suele ser como las personas que se supone, que nos dicen que saben, nos lo hacen creer. Aprende uno a determinar las verdaderas fallas reales como son, muchas veces no son tan complicadas como parecen. Pues la verdad es un curso que me ha ayudado a tener nuevos conocimientos acerca de qué tipo de conexiones se deben de hacer para determinar qué daños o qué tipo de problemas puede presentar el motor o la parte eléctrica del automotor. Entonces se ha tratado de que los temas se expliquen de tal forma y se demuestren de tal forma que tanto la persona que no maneja muy bien temas como el que lo maneje bien queden conformes. Y sobre todo, digamos, encauzarlos hacia lo que persiguen las nuevas tecnologías, que es hacia, digamos, la implementación de nuevas formas de mantenimiento automotriz. No, es excelente. La preparación se ve simplemente con la presentación de la persona. La forma como dirige las clases, la forma como explica un tema, tanto en el aula como en la parte práctica, es bastante chévere. Uno logra captar qué es lo importante. Interesante porque hemos podido hacer la comparación de los conocimientos obtenidos en la parte teórica e implementarlos en la práctica. Los laboratorios nuestros en este momento son los carros. Ahí es donde nosotros prácticamente descartamos o confirmamos lo que estamos viendo allá en el auditorio en cuanto tiene que ver con los temas de interés hacia los carros. Novato a la altura de la edad de uno, uno es novato para la nueva tecnología. Entonces uno tiene que inquietarse por mirar a ver cómo funcionan las cosas y cómo son los cambios, actualizarse. Bueno amigos de Santoto, más esto ha sido todo por hoy. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en otra emisión de nuestro programa. Recuerde que si desea mayor información sobre nuestra seccional puede visitar nuestra página web www.ustatunja.edu.com Y si desea mayor información sobre nuestro canal puede seguirnos en Twitter en arroba zoom canal. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Más cerca de lo que quieres Más cerca de lo que quieres Más cerca de lo que quieres